Buenas tardes, continuamos, continuamos en Sorte de la Tarde, doña Consuelo, adelante, aquí está todo el equipo, aquí está don Pedro Jiménez, don Virgilio Félix, don César Cabrera. Buenas, patrón, aquí está doña Consuelo que se está incorporando en este segundo. Doña Consuelo, habla su micrófono, por favor. Buenas tardes, lo que pasa, señores, que me escuchen, yo tenía una emergencia, tengo una emergencia aquí, con el internet, que gracias a Dios vamos a ver si se lo resuelve, pero, y por poco salimos huyendo ahorita, con eso de mi ángel, tú querés, y perdón que yo le esté mezclando todos estos temas. Déjame que estos jóvenes saluden nada más, doña, que nos saludo a Pedro Jiménez, buenas tardes. Es que estoy como, te sandaría, estoy como te sandaría. Usted puede. Hola, chicos. Usted tiene licencia para la doña. Saludos a Aníbal, saludos a doña Consuelo, a Virgilio Félix, a César Cabrera, a don Ángel, y a todo el país. Buenas tardes. Ay, César, también. Sí, aquí está. Sí, César Cabrera. Buenas tardes. Ay, Virgilio, te escapaste el viernes. Buenas tardes, doña Consuelo, buenas tardes, el tocayo, buenas tardes, Pedro Jiménez. En este emisor hay que poner orden. Quería avisarle, quería avisarle que en cadena de noticias, lo tienen ahí, en cadena de noticias, la embajada americana va a ayudar a salir del país, a los LGBT, X, Y, Y, Z. Ustedes lo vieron. No, pero sí. Bueno. Yo todavía no entiendo esa vaina. Pero ¿cómo que va a ayudarlo a salir del país? Ellos tienen una solicitud y así los políticos. Yo no entiendo esa vaina. Bueno, ellos como estado soberano deben dar entrada a quien quiera. Tú, para poder recibir una ayuda para salir del país, una visa. Claro. Son exiliados, aquí lo estamos maltratando. Un ejercicio de soberanía nacional. Señores, déjenme, déjenme saludar al público. Saludarlo a ustedes también. Saludar a doña Consuelo, Aníbal, Pedro. Caramba, don César, amigo. No, ¿verdad? Después de una vacacioncita, de una semana, deseoso de estar aquí con ustedes. No, 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 no. Mire, entonces a los LGBT, que la embajada americana, que salió en cadena de noticias, les va a facilitar la salida, el sacar para los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? A volar, se ha dicho. Digo, aparte, digo, exacto. Bueno, a volar en un avión. En un avión. ¿Y por qué un avión? Ellos vuelan ya. No, pero vean acá, ¿y cómo se van a ir de aquí si no es por avión? Ah, bueno. Ya, ya, que por eso que no dicen de todo. Digo, es un derecho de los norteamericanos. Ustedes no lo saben, como dicen los españoles, ahora ese es el pensamiento único. O tú eres tú esa vaina, o tú eres un estrell desgraciado, conservador, atrasado, discriminador, de todo, te dice. Ese se llama el pensamiento único. Si tú no eres LGBT, que si yo qué, X, Y, Z, y decir, que han confundido las políticas y las luchas de género, de género, con la lucha sexual, y son dos cosas muy diferentes. No tengo tiempo de explicarlo ahora porque va Pedro a hablar, pero quiero que conste en acta, que es un abuso, y lo han hecho expresamente para denostar las verdaderas luchas de género, que no tienen nada que ver con lo sexual, de esa forma. ¿Ok? Ok. Que aquí en este programa, doña, respetamos a todo el mundo. Saludos, Rosuelo. Saludos al país formalmente. Bueno, eh, cuántas cosas en el fin de semana, cuántas noticias falsas, cuántos face nuke, cuántos Twitter, cuántas porquerías, cuántas acusaciones, cuántas notas de prensa rodando por las relaciones, una que dicen éxtrotas, que dicen lo otro, adjudicándole cosas a uno, cosas a otro. De verdad que así no se puede, de verdad que de parte y parte los que están en esas cosas, con el tema de la corrupción y la lucha contra ella, lo que se defiende, lo posible, acusado, lo que trabajaron, lo que no trabajaron, de verdad que así no. Así no hay que dejar que las cosas después que inician, fluyan de manera natural. El que está bien incluido, pero el que no está no hay por qué incluirlo a la mala. No hay razón para intranquilizarle la vida a la gente con esas cosas. He sido reiterativo en varias oportunidades. Comienzan a enviar notas a la redacción y las redacciones tienen que tener cuidado con todo cuanto se manda. Las fuentes primarias debemos consultarlas antes de subir una nota. El deseo de dar la primicia no nos puede llevar a cometer el pecado capital de difamar, de publicar cosas que no obedecen a la verdad. Hay que ser cuidadoso con esto, muy, muy, muy cuidadoso. Y con este tema de la corrupción, nosotros pudiéramos pecar en involucrar a todas las empresas y empresarios que de una manera u otra le han servido al país de manera transparente, que se ganaron sus contratos, que le construyeron las obras que el gobierno pasado, los que pasaron, a este que está pasando, le han solicitado. A veces, esa gente, esas empresas, tienen que buscar ellos mismos el dinero para concluir esas obras, para cobrar cuando a los funcionarios y al propio gobierno le da la gana. Y entonces usted lo ve que se meten en esas cosas y después salen todo embarrados sin tener nada que ver. Yo lo que espero es que todas estas cosas se vayan aclarando poco a poco y que la gente que no tiene que ver con una cosa, por el hecho de que haya trabajado en A o en B, coño, eso no es sinónimo de corrupción, no lo es. Por eso le decía a Consuelo el viernes, qué pena me dio con este muchacho, con lechuga y con otros colegas. Hay otros colegas que filtraron exactamente la página donde el señor Moya hace mención a la gente que le acompañó en el trabajo que él supuestamente hizo para la Procuraduría General de la República. Nombre de gente que uno respete y quiere mucho. Oh, y si yo contrato a César Cabrera para que me asesoren asuntos municipales, porque yo tengo un contrato que voy a trabajar dentro de un conglomerado el tema municipal. ¿Es César Cabrera un delincuente por eso? Jamás, jamás, porque yo lo estoy subcontratando en base a un contrato, madre, que yo gané. Ahora, si Pedro Jiménez consiguió ese contrato de manera fraudulenta, César Cabrera no tiene nada que ver con eso, porque es la empresa de Pedro Jiménez que lo está contratando, y así sucesivamente. Entonces, coño, dejen el maldito morbo. Nos vamos a acabar unos con otros, sin razón. Ay, ahí está fulanito que sale en el Cosa. Ay, ese hombre que sí se veía serio. Oye, porque tú prestes un servicio en materia de seguridad, en comunicación, en prensa, tú eres un delincuente. Tú eres un delincuente. Pero íbamos a llegar ahí, a esa sociedad. La vamos a desviar hacia allá, la lucha contra la corrupción. Y no me estoy refiriendo ni a Jenny, ni a Camacho, ni nada de eso, no. Me estoy refiriendo a los malintencionados que quieren hacer grande, a veces cosas que son pequeñas. Si hay problemas con Jean Alain, Jean Alain ya está procesado, con todo su equipo, con el señor asesor, ya lo que hay que dejar que eso fluye la justicia. El jueves lo van a presentar ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público va a decidir si lo más, el Ministerio Público no, el juez, va a decidir si acepta el pedimento del Ministerio Público de que vayan todos a prisión. Es una decisión del juez. Ojalá y el juez pueda valorar el tema del arraigo, el tema del debido proceso, y determinar que en nuestras cárceles no le cabe una gente más ni pobre ni rico, y ver qué mecanismo se busca de que la gente pueda llevar los procesos sin estar confinado en una celda, pero que tampoco los familiares de esa gente que no tuvieron nada que ver con eso, paguen el precio de una condena anticipada, de que mandando flores, corona de flores a la casa de un imputado. ¿Ustedes creen que eso es posible? Ni a Jean Alain ni a nadie, eso no es posible para nadie, pero tampoco que le estén adjudicando informaciones a gente como la doctora Milagro Ortiz Bosch, que dijo esto, que hizo aquello nombre, no. El que conoce a Milagro, el que le ha dado seguimiento a doña Milagro Ortiz Bosch sabe cómo ella actúa, con total transparencia en todo lo que ha hecho en su dilatada carrera política. Nadie tiene por dónde buscarle un periquito a la honorabilidad de doña Milagro. Ustedes coño, no le estén adjudicando información a doña Milagro, que doña Milagro es una de las mujeres que goza de mayor prestigio en los medios de comunicación, basta y sobra que ella levante la mano para convocar a los medios, para que los medios estén ahí masivamente. Entonces, van a mandar una nota de doña Milagro, diciendo A o diciendo B, pero por favor, pero peores son las relaciones que le que hacen adquisencia a eso y algunos medios digitales que se han prestado a esta clase de porquería. Verdad, estoy de acuerdo contigo, Pedro. O sea, no puede ser. Abuso, abuso. Es un abuso. Es un abuso. Agarran cualquier nombre. Considerados. Cualquier empresa a destruirlo moralmente. Es el mediocre que no le da a Milagro Artigol ni por los tobillos. Carajo. No, eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo. La campaña sucia no puede llegar ahí. El deseo de hacer volar a fulano o a mengano no puede llegar ahí. Eso es imperdonable. Esta sociedad no se puede prestar a eso. Quería decir eso y es lo segundo que quiero decir es. Pedro, antes de lo segundo. Paren esa valla. Va a llegar un momento aquí y es lo penoso que va a llegar un momento donde la gente no va a querer participar en ningún concurso público. Y todo aquel que se respeta no va a querer participar. Entonces no sé quién va a hacer las obras. Peor todavía es ese. Va a llegar un momento que la gente no le va a hacer caso a la verdadera lucha contra la condición. Es peor todavía. Es una forma de impunidad. Esa es otra lista. Esa es toda esta porquería que está sucediendo. Esa es la otra la otra parte. Eso es así. Yo no estoy ni de acuerdo ni de un lado que se haga ni del otro. No, yo voy de acuerdo con la verdad. Por eso uno aquí en estos medios tradicionales, este es un medio tan importante como se lo dice según mi fuente. ¿Sabes qué tú quieres decir con eso? O sea, no es una verdad absoluta. Yo estoy hablando en base a información que una fuente que para mí este entero crédito me dio, pero que ya yo he filtrado y que ya yo he analizado. Y investigado. Yo no puedo agarrar. Me mandaron una nota y subirla a una página digital. César Cabrera acusa a Virgilio Félix. No, imposible. César, tú dijiste eso, César. De verdad. Ok, ya César me lo confirmó. Yo lo subo. Ah, no. Entonces puedo pedir disculpas, pero ya el daño está hecho. Ya el lodo embarró por completo a esa persona, a ese funcionario y a toda su familia. De paso, eso no es justo. Eso no es justo y esta sociedad no puede apostar ahí. Quería, hago un cambio y le pido un minuto para tratar este tema. Voy a hacer, a decir tres frases que fueron, que fueron pronunciadas por miembros importantes del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Dice uno, perdiendo se gana. ¿Cómo? Y me refiero a José Tomás Pérez. Perdiendo se gana. Les exhorto a mis compañeros de partido a dejar el tema de la repartición del cinco por ciento así. Y cierra, porque perdiendo se gana. Copien ese mensaje. Podemos perder ahora, pero podemos ganar en el futuro, en el futuro inmediato. Sí. José Tomás Pérez. Por otro lado, dice Abel Martínez, alcalde, precandidato presidencial, miembro del comité político del PLD, no se pueden cerrar puertas que se pueden necesitar en el mañana. Oigan esto. Que solo no se gana. Que solo no se gana. Pero más para, antes de todo esto, dice Carlos Amarante Barret, que también es miembro del comité político del PLD, de la vieja guardia. Señores, si yo fuera el que tomara la decisión en mi partido, esa decisión del Tribunal Superior Administrativo, yo la dejara así. Y me concentraría en las tareas y los retos que tiene la organización por delante. Y usted se detiene a pensar, no es Pedro Jiménez que está pidiendo eso, no es Virgilio Félix, no es César Cabrera, no es Consuelo, no es Ángel, no es Aníbal. No. Te lo está pidiendo gente sensata, que entiende la situación por la que está pasando el Partido de la Liberación Dominicana hoy en día, con ese tema de esa persecución, con razón o sin ella, pero persecución al fin, procesos penales al fin, acusaciones de corrupción, en fin, más un partido dividido que cada día le salen más y más y más miembros. Si bien es cierto que la fuerza del pueblo, con el manejo de ese 5% que según la ley le corresponde y que hubo una interpretación errada, no porque lo digo yo, sino porque lo acaba de confirmar un tribunal que tiene que ver con esta materia, con lo administrativo, si bien es cierto que eso va a ayudar para que ese partido haga sus actividades, para que siga creciendo, no es menos cierto que esa decisión arrastra y beneficia a todos los partidos del sistema, porque cuando se haga la recomposición, que tiene la Junta Central Electoral que hacerla y que ya dijo que la va a hacer, que va a acoger la sentencia, pero ahí hay 23 partidos políticos, un grupo que fueron grandes aliados del PLD, que hoy se sienten heridos, se sienten maltratados, porque están viendo que desde el PLD, que él asombrilla, que los arropó, que los ayudó a estar en el poder durante mucho tiempo a ellos y a sus organizaciones, hoy no está pensando en ellos, que están chiquitos, está pensando en el odio, está pensando sólo en ellos, está pensando que aquel que se fue o aquellos que se fueron a la fuerza del pueblo, hay que desbaratarlo antes de que esas cabezas sigan creciendo, no, no, en política las cabezas frías son las que dan resultados a posteriori e inmediato, con justificación y contundente, mientras el PLD fue frío, calculador, que dejaba de lado todos los chismes, todos los intereses particulares y se concentraba en lo que era el proyecto político PLD en la marca, fueron exitosos, cuando comenzaron los dimes y diretes, cuando comenzaron las pequeñas islas del poder, cuando comenzaron un grupo a dar cuerda de un lado y cuerda de otro, ¿qué pasó? Se desbarató, ¿y qué pasó con esa obra? ¿Qué pasó con esos éxitos uno detrás del otro? Se esfumaron, se desaparecieron, se atomizaron y salieron del poder y hoy lo que queda es la persecución, el miedo, el temor a que a las tres de la mañana vengan y me toquen la puerta. Coño, el PLD con todos esos problemas encima, va ahora a abrirse un frente para prolongar una decisión que lo sabe Danilo, lo sabe Charlie Mariotti, lo sabe el comité político en pleno, que va a ser la misma, que eso no va a variar. Ellos lo saben, en su íntima convicción, lo saben. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en eso? ¿Para qué embromar la paciencia con eso? ¿Para qué granjearte la mala voluntad de tus aliados tradicionales? Verbigracia, Partido Revolucionario Dominicano, que tienen la chemba larguísima y que yo sé que están pidiendo cita con Danilo Medina para intimarlo a que abandone ese recurso que han colocado en la Suprema Corte de Justicia? Yo lo sé y sé de diligencias que se están haciendo. Usted me puede corregir, señor patrón. No, dejen eso así, concéntrense en su partido. Todos esos esos retos que ustedes tienen por delante, síganlo trabajando, no inventen, no improvisen, que la improvisación y salirse del carril que le había dado éxito fue lo que lo sacó del poder. Eh, doña Consuelo.